Fuera de peligro se encuentran las tres personas que resultaron heridas en un atentado sicarial que se presentó el pasado sábado en horas del mediodía en el barrio Las Playas, Comuna 1 de Barranca Bermeja. En este hecho resultaron heridos un hombre de 79 años de edad y dos jóvenes de 21 y 23 años. Así lo dieron a conocer las autoridades quienes adelantan las investigaciones correspondientes para conocer las causas de este suceso que alteró la tranquilidad de este sector. Aquí hay algún tipo de bandas o grupos que tratan de posesionarse por el tráfico y fabricación de sustancias alucinógenas, sin embargo nosotros estamos llevando ya un marco investigativo bien claro, bien amplio y tenemos unos indicios claros, fehaciente con los alias, las personas y estamos argumentando todas esas evidencias. Vale aclarar que la ciudadanía nos está ayudando, nos está aportando porque en todo momento nos está indicando es alias tal, es la alias X, de esta manera nosotros estamos aportando con todos los actos urgentes a la investigación. La policía igualmente dio a conocer que a través de la sesional de investigación criminal del departamento de policía del Magdalena Medio se ha venido recolectando información lo cual permita ofrecer resultados donde al parecer ya se tendría identificada a las personas que habrían cometido este hecho en la Comuna 1. Estamos averiguando lo que sabemos y es las personas que dispararon en el sector del barrio Las Playas, ya determinamos un indiciado, ya tenemos dos indiciados directamente, por eso es que estamos investigando, averiguando por qué posiblemente se pudo haber determinado estos hechos. En este momento los heridos, gracias a Dios, no fueron graves y nos pudieron argumentar una serie de informaciones que hacen parte de la reserva de la información. Según las autoridades este hecho tendría un objetivo y era atentar contra una de las personas que se encontraba en ese sector, situación que está siendo investigada. Agradecería que más adelante poderles dar resultados y poderles decir a la ciudadanía la contundencia y todo el peso de la ley que le van a llegar a estos delincuentes que fueron inmiscuidos o que están haciendo parte de estos actos delictivos. Nosotros, la Policía Nacional, ha dedicado un grupo especial de investigadores con un grupo de inteligencia para determinar qué sucedió, para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y poder aclarar la investigación. Por último, hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación de orden público que se presente en su sector.